me puedo coger el compás de la O yo cojo el A y lo mantengo hasta el final La verdad es que me hace muchísima ilusión Yo soy seguidor del rap Del hip hop de hace mucho tiempo De Panorama, sobre todo español Y siempre pensaba Digo, joder, esta gente siempre utiliza Bases electrónicas Y bases ya como hechas y tal Pero podían aprovecharse un poco de los músicos también Y de tirar de baterías Y de bajos Y música hecha en acústico Saludad a la audaz, al capaz de lo imposible Al ave rapaz que planea libre Sobre su paz y su maldad A través de algo tan simple Como las palabras Para mí es un gozo Porque siempre me ha llamado la atención Y siempre me hubiese gustado participar En un proyecto así Y es un hecho que se ha hecho de realidad Y estoy bastante contento Es lo que hay Ha sido un trabajo con Nacho Un trabajo súper sencillo La verdad Hemos intentado Hacer un análisis Sobre todo lo que él había escrito Para profundizar Sobre todo a la hora de interpretarlo A la hora de recitarlo Para que fuera coherente A la hora también de trabajar con la música Para que todo fuera uno El recitado y la música Es que es una movida Porque Claro, cuando estoy acostumbrado Cuando en el rap Todo va más rápido Los espacios entre las palabras Y las palabras en sí No requieren tanta interpretación Ni tanto peso Aquí cada palabra tiene mucho peso Y le tienes que dar a cada palabra Como mucha vida Y claro, hay un trabajo de interpretación también Y de modulación de la voz Y de energía muy distinto Al cual me estoy acostumbrando Y al cual intento ubicarme en el tema Y desde donde quiero contar el tema Pero también pensando que cada palabra tiene peso Y eso a nivel de energía Me quema bastante Porque Porque Cada No sé cómo explicarlo Es como que cada palabra Es un universo mayor aquí Y para eso necesita mucho más mimo Cada palabra Y Y guau Es una movida Yo solo todo esto Lo he ido descubriendo Cuando empezaba Cuando empezaba A meterme en este En este berengenal Pero bueno Estoy en ello O sea que A ver qué tal va saliendo la cosa Voy a seguir ensayando Por aquí ¿Qué tal va a seguir? Espera en mañana Esa que me gusta Por aquí ¿Qué tal va a seguir? ¿Qué tal va a seguir? ¿Qué tal va a seguir? Gracias por ver el video.